Es, balls, eh, on the roof of the house, balls, balls. Bueno, se ponen los techos de las casas para la buena suerte, la prosperidad, la protección. Lo que tienen que saber es que este pequeño pueblo Pucará es la fábrica, el origen de los dos toritos. Bueno amigos, la gente pone estas dos balls en el roof de las casas para tener buena suerte, la protección, la prosperidad. Bueno, sobre estas dos balls, tienes que saber que esta ciudad Pucará es la fábrica, la origen de estas dos balls, aquí, en este lugar. Puedes comprar en el cuadro de esta ciudad. Pueden comprar floritos en una plaza.